Bájale ya el sonido A intentar pegar juegas en la oscuridad Tantas veces lo soñamos, tantas pareció real En la vida no hay medidas para la felicidad Lucharemos por alcanzar esta meta que lleva al final Bueno a todos los que se están conectando, buenas noches Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches ¿Cómo estás John? ¿Bien? ¿Todo bien en este día? Todo bien en este día En este día tan frío Uy sí Esperemos que en nuestro capítulo de hoy estén más emotivos nuestros queridos participantes Que hoy estén un capítulo como con mucho más drama, mucho más emoción Ayer fue más calmado después de todo lo que... De cómo dormíamos Hola Clark, bienvenido Hola Clark, ¿cómo estás? Sí, puntuales, muy bien Muy bien, muy puntuales Tranquilos que esta noche les tenemos una sorpresa buena Después de tantas sorpresas malas Voy a luchar por llegar La cumbre es alta y es verdad Nada detiene mi sed No me retiré Voy a llegar Seguiré mi camino Hasta el final ¿Qué tal esa? ¿Qué tal ese clima Clark? También frío por allá donde tú vives Uy, yo un fantasma No sé si ustedes la vieron O fue la luz Vi a alguien correr así Yo un fantasma Deberíamos eliminar el cuarto del suicidio Mentira, es que suicidio Porque igual no vamos a volver a dejar a la muerte a ninguno Eso de bueno es como dudoso con Paola, dice Clark Dice, no, hoy hizo un calor fuerte Hola Karen, bienvenida ¿Dónde vives Clark? Clark, si no estoy mal, vive por el tunal Creo Ah, ya hizo calor Sí, ya hizo calor Claro, porque ya es llegando al norte de Melgar Entonces Hace calor Bueno chicos Entonces comencemos Recapitulando Bueno, ayer Como decíamos Fue un capítulo Bastante calmado Hicimos dos pruebas Fuimos adelantando pruebas Porque mañana vamos a tener Nuevo jefe de la casa Y dos eliminados Nominados Perdón, dos Nominados Nominados No se me asusta Dos nominados Eso es otro piso térmico Dice Karen Total Hola Karencita ¿Cómo estás? Bueno, a todos los que están llegando Deben quitar el cementerio ¿No? Ya el cementerio No, ya quitamos el cementerio De hecho Entonces Les vamos a ir mostrando El cementerio Pasó a ser ahora El confesionario El confesionario Necesitábamos un confesionario Para que nuestros participantes Se quejaran De Como en los Todos los realities Que pasan Sí, o sea Debido a que pues Soy pobre Y tengo solamente El juego base Mentiras Tengo solamente El juego base Y pues Eso es lo que hay Pusimos como Este objeto Que hace de cuenta De cámara Y dos luces Entonces pues Este va a ser El confesionario Y vamos a Sí Eliminemos de una vez Este lugar Porque Sí, claro Dice para evitar deprimidos Bueno, ya Paola hizo Una labor Extenuante Para Quitarle la depresión A todos Por la muerte De Lorraine Y todavía De Camilo Entonces Entonces ya Ya no están deprimidos Nuestros participantes Están con mejor actitud Entonces por ende De hoy Hoy los vamos a premiar Tranquilos que el premio Es bueno Y va a ser bueno Y va a ser chévere Dice Clark Debieron colocar Un cuarto rojo Como en 50 sombras Era el cuarto rojo Pero era el cuarto rojo De la muerte Era el cuarto rojo De la muerte Sí, así es Bueno, bueno Estoy haciendo unas cositas Acá para el Para lo que vamos a A vivir hoy Hoy vamos a tener Party Muchachos Hoy va a haber Party Para que afiancen Más sus relaciones Con las personas Recuerden Que tienen que empezar A afianzar Sus relaciones Con las personas Que están dentro De la casa de estudio Porque también De eso depende Que no sean nominadas Así es Que no les vayan A clavar el puñal Como Takuya Le clavó el puñal A Marisol Hola Deru Bienvenida Buenas noches ¿Cómo estás? Espero que estés Muy bien Bienvenida A esta Tu casa Gran hermano Tu casa Gran hermano Drama Tragedia Venga Pongamos Este por acá Listo Bueno Vayamos Le preguntando A nuestro Público A Deru Que es de Medellín ¿Cómo está el clima Por allá? ¿Está haciendo frío? ¿Está haciendo calorcito? ¿Está tibiecito? Sí Porque nosotros Por acá Si estamos Sufriendo La verdad Estamos sufriendo Del frío Bueno aquí te pasé La guitarra Para acá Para que Entonces hoy ¿Cómo es Nuestro itinerario Con los participantes Nuestro itinerario De la casa Estudio? Bueno Hoy digamos Va a ser un día Relax Si es O sea Ayer la esperencita Dejó como lista La casa Entonces digamos No hay cosas No hay muchas cosas Sucias Hoy vamos a tener Una fiesta Es la Una de la tarde Más bien sería Como una fiesta Tipo noche Esperemos que todos Nuestros participantes Estén bien de energía Todos estén súper contentos Si se dan cuenta Creo que ya no están tan deprimidos Ay Deru dice Más que todo frío Pero me imagino Que para ustedes Será lluvia tropical Definitivamente Si hoy vamos a tener Fiesta Y creo Que Vamos a aprovechar La fiesta Para que Nuestro público Pueda También Participar en ella Entonces Puede darnos Opciones De que quieren Que los participantes Hagan En la fiesta Puede ser una fiesta Cosplay Bueno pero no sin Antes pues Tenemos que hacer Una prueba Tenemos que hacer La prueba Tenemos que mandarlos Primero a prueba Entonces muchachos Vayan diciendo Los que ya están Conectados Como es Karen y Clark Que Que quieren Hacer una cosa acá Que quieren hacer Con Hoy de ejercicio O sea Quieren Máquina Quieren Trotadora Quieren Vayanos diciendo Hola Gio Buenas noches Bienvenido Hola Gio ¿Cómo estás? Dale Bienvenido Hace poco Acabamos de empezar Entonces Queremos saber Vamos a Empezar De una vez Nuestra prueba Nuestra prueba Sí, sí, sí Entonces ¿Qué quieren hacer Muchachos? Para que nos vayan Diciendo Taku Uno lo veo Por ahí Conectado Yo creo Que lo colocando En tratadora Voy a poner A Marisol En tratadora Cascarle a los fierros O sea Máquina Dice Gio Karen correr ¿Listo? Clark ¿Qué querrá? Clark ¿Quiere correr? Takuya Clark Correr Y Amparito Vamos a Amparito A hacer A golpear Esto es El punchbox Listo Entonces Vayamos a nuestra Prueba Porque sí Es importante Que empecemos Bien el día Porque esta es La prueba Casi definitiva Para saber Que Gio Dice mentiras Prefiero correr Que le cambies La acción A Gio Ok Dale Yo creo Que este lado Creo que No he puesto Nadie aquí Listo Hola Taku Taku Quiere boxeo Hola Taku Taku Quiere boxeo Entonces Cambia la opción De correr Por boxeo Listo Entonces Ya que llegó Taku Tenemos Fiestica hoy Cosplay Entonces Para que aprovechen A pensar Si estamos todos Dos Cuatro Seis Somos poquitos Chicos Me impresiona Me impresiona Que de verdad Y cada vez Van a quedar Más poquitos ¿Cuánta uno? Ahí cinco ¿Cinco? Sí Falta Marisol Es que Marisol Está feliz Allanándonos Señora Venga por acá Muy pronto Chicos Muy pronto Tendremos A nuestro Ganador Esto va saliendo Rapito Aquí el comentarista Oye Oculta Los comentarios En pantalla Para que veamos mejor Deru dice ¿Por qué dijiste Que a las nueve Hoy? Uy Claro Se acaba de dar En la Se acaba de dar En la En la En la En la En la En la Deeru Porque es que Se nos estaba Cruzando Últimamente Con cosas Pero entonces Hoy lo decimos Adelantárselo Un poquito Más temprano Sí Sí O sea La hora Oficial Es Ocho y Media Por hacer Estas Gracias El otro Día Gio Se cayó Uy Uy Cuidado Que Karen Casi Se cae Y se recuerden Que es el Primero Que se canse Y deje De hacer La actividad Entonces Pues aquí En teoría No los voy a mover Uy Se cayó Marisol Allá va Leonchiru Mire Leonchiru Quiere venir A acompañarlos Oh no Ok ¿Qué es esto? Bueno Ya Hubo unos cuantos Que ya Se cansaron Me dicen Ustedes Si quieren Seguir O Hasta ahí Pues porque Esta es En teoría La última prueba Chicos La última prueba ¿Quién es Quién es El que está En playa Baja Marisol ¿Cierto? Marisol Y Amparo Y Karen No Karen Amparito Taku Taku dice Si seguir En corredora Taku Ya quiere Seguir En corredora En corredora Clark Clark Dejen correr Seguimos Seguimos Karen Y Clark Dice que quieren Seguir corriendo Ese león Llegas a distraerte Taku Controle a su novio Taku Uy Un destaque Se pega Tiestazo En esa corredora Pero impresionante Quien habrá regado Algo ahí El único Que estaba Ahí Era Clark Tengo que pongas A Karen A correr Porque ella Dijo que quería Correr Y Clark También Clark Ya viene Y acá Ponemos A Karen A seguir Corriendo Ponlos a todos A que sigan Haciendo Ejercicio Ok Gio Gio Quería hacer algo Dicen Se me va No sé Dice Karen Que por qué No ponen A correr A león Para que Deje Joder Ay pobre Marisol Se ha dado duro Varios veces Lo han visto Si Gio Colócalo Seguir corriendo También Para que Todos Estén Ejercitando Que por qué No pones A correr O hacer algo A león Ahí Para que Deje Estar Jodiendo Venga León Venga Papito León le gusta Que Taku Le casque El Va y Busque Le hace La charla A Karen Siempre Y siempre Que pasa Eso Taku Y Amparito También Se acabó De caer Coloca Mario Otra vez A correr Venga Niña Todos Quieren Ir a Bailar Les encanta Ese equipo De sonido Les fascina Si Yo no sé Está Emocionado Pero vean A Gio Gio Ya Cogió Forma La primera Vez Que levantó La máquina Se fue De jeta Literalmente Muy bien Ya Tiene dominio De esa máquina Uy Allá Amparito Se fue Otra vez De bruces Dice Claro Esta se cascó Mi novia Bueno Todos Están dándole Duro A esas máquinas Porque saben Que es el último Día de prueba Exactamente Es el último Día de prueba Vamos Chicos León Chiru Con el supercuerpo Pero haciendo Fuerza Para Hacen falta Un leoncito Sin embargo A nuestro leoncito Pero bueno Ya Takuya Ya Suficiente Dijo ¿Qué hacemos Taku? Seguimos Paramos ¿Qué quieres Seguir? Sí Hoy A correr Hasta que la sangre Hasta que sangre En los pies Dice Taku Mejor dicho Taku mira Tú Sim Dice Estás demasiado Fatigado Para hacer Más ejercicio ¿No te deja? No te deja No te deja Taku Ya O sea Ya le salieron Sangre en los pies Dice Fatigado ¿Y no le puedes Poner a hacer Box o otra En cuatro horitas Miremos A ver No No Listo Bueno Miremos a ver Bueno entonces a mimir Dice Miremos a ver Si No cual a mimir Todavía falta el día Miremos a ver Si creo que Asciende Nadando Haces más ejercicio Entonces vamos a ver Si Nadándote Nadando Mejoras un poquito Está acá Todos No se han rendido Todavía Clar Se caen Luchitos La verdad Clar 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 Vamos Ah no Se fue Gio Todos se están dando Pero bueno Se están yendo Dejeta En las máquinas Allá Clar También fue a dar Dejeta Miren Si Era nomás Poner a hacer ejercicio A león Se sintió todo Cochino Y se fue Y los abandonó Si mira Taku Nadando También Nadando También Funciona Tu Tu habilidad De fitness Entonces Si quieren Nadar Chicos También Los podemos Mandar A nadar Es una competencia Dura Déjenme decirles Mi bicha Ah Mi bicha O sea La cinta de Karen Dice Y hable Y hable Y hable Con león Vea Karen La que faltaba Se fue también Dejeta Todos se fueron Hoy dejeta Creo que lo único Que no se cayó Fue Taku En la caminadora No Si Ya se cayó Todos se cayeron Listo Karen ya Es la primera En Resistir del ejercicio Está Tabladorcita Eso pararán Parito También Entonces miremos Acá Acá Siguen Gio Y Marisol Siguen Gio ya Gio ya Ustedes saben La esquizofrenia De Gio La esquizofrenia De Gio Gio tiene un problema Karen dice Que la amaneza Vox No De hecho Y Estos muchachos Vienen Con toda A acabar Esos cintas Hasta que los Dejen muertos No sé Ahorita Tienen una fiesta Y Gio Se fue Gio ya No pudo más Fatigado Mándalo a la piscina Para que sea Como pareja Y ya pues Si ya se quieren salir De la piscina Pues ya Si Y mire Taku ya ya Taku arranca De una A del novio ¿O qué? ¿Otra vez? No Ahorita Ahorita Está bien Hoy si Nos escuchan bien No hay ninguna Interferencia Muchachos O sea Escuchan bien El sonido Y todo Es que estos dos días He estado aquí Taku dice Que me den los picos Listo Está aquí Está ya Parece la opción De proponer matrimonio Sí Claro y fuerte Está perfecto todo Nos dicen Mi cine está gordo ¿Pueden hacerle el hipo? ¿Cuál? ¿Cuál cine está gordo? ¿Quién dijo eso? Taku Y vuelven los romances En la casa Vuelven los romances Después de esos días de drama Y de depresión Están hoy más cariñosos Todos los que vayan saliendo De arriba De ese mandalos Mira cómo bailan Parito Qué linda Qué linda Qué linda Marisol Sigue Allá arriba Mira, mira Clar se acabó de tirar uno Y estaba haciendo con la mano Clarco chinito Mándalo también a la piscina No, este hombre ya Ni irá a la piscina ¿Quién? Todo le duele a Clarca Mira Ya No, pues se dio como 50 tiestazos En esa caminadora Sí, ya le duele en todo Que hubo el tona Entonces Lo siento Clarca Creo que eso fue todo para ti Creo que Mari ya se bajó De la caminadora No, todavía sigue Marisol Chicos Marisol Karen ya está Out Karen ya está a punto de Que Si puedes mandar a Clarca A un baño de burbujas Claro que sí Eso lo Lo reconforta Y Karen ya está Pero ahí va Pero ahí va No hay Ahí va Me impresiona Marisol Si Marisol está Quiere subir El nivel Mejor dicho Al Cien Miremos como todos Están de energía Y todos ya están Cochinitos Cochinitos Gio está bien Karen está bien Pero le duelen los músculos Claro que está sucesito Ah, pues claro Takuya está feliz Y Amparito Falta a ver Cómo está Amparito Y Amparito También está bien Todavía Muy bien Muy bien Mira Mira para dónde se va Gio Adivinen Gio Para dónde se va A empezar la fiesta La fiesta La fiesta No ha empezado Gio todavía Dice Taku Si quiero volver a correr Que ya que está Sí, sí se puede Entonces que lo pongas a correr otra vez Listo Baña los que ya estén así Y empezamos con la Con la party Listo Miremos a ver cómo está Una ducha rápida Karen Listo Clark Clark Ah, pero no No puedo poner a bañarse A Karen ahí Porque you know Se van a poner avergonzados De que les están mirando Sí Tal vez pasaba que Ay, que estaban haciendo el deliciosa Entonces Ay, que entonces Que pena Clark dice Yo apenas me alivie de una al box Entonces Ahorita vamos a hacer una cosa Vamos a A que los participantes Primero se arreglen Los vamos a la fiesta Duermen Y los levantamos Para que hagan ejercicio de una vez Para culminar ya No, esta es la última prueba Por eso Pero es que hay algunos que quieren Pero déjenme terminar De Karen ¿Karen quiere seguir? Sí, Karen quiere seguir O sea, hasta que ya Le revienten los músculos Que ya está que Que no Ya estabas que no No dabas más Mira, mira, mira Voy a ponerte A una ducha Karen Y luego seguimos Hola Camilo ¿Cómo estás? Seguimos Sí Paramos No Todos acá Prueba 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 Ah, dice Sí, que quieren prueba Prueba Es que Karen dice Todos terminaron solos Entonces Que para que no la No, ya Ya tu muñeca Ya no da más No, pero ya Ahorita la pongo A trabajar otra vez En ejercicio Si quieren seguir Miren cómo baila Díganme si no es igualito A mí se me hace igualito ¿Salió algún fantasma? Dice Karen dice que si hay posibilidades De que la mandes a nadar Sí Entonces Espera a que te bañes Por lo menos Para que no te metas Sudada a la piscina Ya lo hiciste Ya te hiciste chichi Ya lo mandaste No caminó No ha salido ningún fantasma Ayer fue un capítulo Miren a Marisol Marisol Ya no dio más Muy bien Marisol Te esforzaste A lo máximo Yo como voy Ya estoy listo Dice Clar Creo que Clar Ya está listo Y lo podemos mandar Para el box Entonces chicos Quieren seguir Seguir Dándole al entreno Mejor dicho Ah sí Porque es que verdad No me he acordado Es que perdón chicos Tengo Por la cuarentena Tengo los días corridos Entonces Hoy qué día es Hoy es jueves Sí claro Ya mañana Ya es el último día Y el sim de la master Ah bueno Sí Camila El sim de la master Llegó ayer La pusieron a ordenar De todo Amparito la gritó Le botó agua encima La cogieron como buena esperancita Sí Listo Canecita Ya te puse a nadar Eso Romper los buños Con el ¿Qué? Los puños con el saco Dice Los buños Ponla en máquina Y ¿Quién más falta? Gio ¿Quieres Hacer algo? Amparito por favor A correr Dice Clar Que pongamos a Amparito A correr Amparito ahora toma decisiones Por su novia Interesante Gio Gio no sé si sigues ahí Para que nos digas si quieres que te pongamos a hacer alguna actividad En el gym Para subir de nivel Sí Hoy es el último día chicos Entonces aprovechen 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 que hoy es para correr Sí O sea Aquí Miren Si se ven Si ven la rayita verde de Karen Ese también es fitness Entonces pues pueden nadar incluso Gio Gio está acá feliz Tomando traquito Y hablando con León Gio se puso fue a tomar Como raro Gio va a ir a bañar El que no está Se jodió Takuya mira 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 a ti Takuya Takuya va a ir a darte un baño Para que sigas Porque creo que quiere seguir Todos van a quedar mamadísimos Baño y seguir Dice Taku Listo Allá vas Allá vas Vas para tu baño privado Debo decirte Pues porque tú tienes un baño privado Entonces ese es tu baño Eh Paró ¿Quién es él? Clark Clark Gio dice que quiere box Voy a poner a Clark A correr Y Gio box Ah ok Pero yo he oído A ir a bañarse Clark quiere máquina Que lo pongas a máquina Si ya lo puse en máquina No pero máquina No de corredora Sino máquina Ah perdón Disculpe Eso Ok Takuya no se fue a su propia habitación Sino a la habitación del novio Ok Veo a Taku más mamado O en mi presión Taku dice Estoy obeso No Fíjense que no sé Te va a poner a hacer ejercicio Creo que es de comer Y no hacer ejercicio Fíjense que ellos comen Y no hacen ejercicio Y se ponen gorditos O sea no es que Sí Camilo Taku estaba mamado Porque Es que hoy es el último día De prueba De Prueba fitness Entonces ellos están mandando Su sin A que Hagan ejercicio 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 Porque de eso depende que salga El jefe de la casa de estudio Y uno de los nominados ¿No? Recuerda León Chilo Venga No venga No Mándalo a correr a León Para que Deje de distraer Corra Corra papito Deje de distraer a los demás Karen ya se cansó Y se salió Necesito lipo Y botox León me la dará Si me porto bien Dice Taku Karen ya te saliste En la piscina ¿Qué te ponemos a hacer? Ya estás full Marisol debería desmantarla otra vez Que ya está como full De peso Pero ojo O sea Ah máquina Aquí no hay nadie Que esté Que esté hablando Por Marisol ¿O Marisol sí está? No 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 la he visto conectada Eh Karen dice que máquina Máquina de Pesas Sí Máquina Máquina de peso Porque la otra es la corredora La única forma Vea Y Taku se fue allá A hacerle la charla A A A León Pero Taku dice que Él dijo que quería seguir Apenas se bañó Sí Entonces ya lo puse A correr otra vez Ya te pusimos a correr Taku Me encanta el empeño Que le ponen a las pruebas Chicos Así es como se gana Una competencia Sí Correr Dijo Taku Debería haber una regla Que si no está Paila Pues la verdad No pienso poner O digamos Es que Clark Apeló por Amparito Pero Pero Marisol No está Pues dejémosla Allá abajo Porque si no está ¿Qué está haciendo? Está acostado a dormir No ¿Va a ir a hablar? No 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 Más bien Más bien Amparito Que Marisol Vení Prepara comida Para todos Para todos Una ensalada Porque están gorditos Entonces ensaladas Dice Taku Sí María correr O piscina ¿Quién dijo eso? Takuya ¿De Marisol? Sí Ven Solo me mandan dos veces Y ya para darle más premios A los fieles ¿Ok? Espera un momento Debería ser una regla Sí, corre Solo se manda dos veces Y ya Para darle más premios A los fieles Ah, ok Listo Entonces Que limpia Dice Uy, mira Amparito Ya Gio Gio ¿Qué se hizo? Gio ¿Qué se hizo? ¡Ufa! ¡Qué estazo! Clar le está diciendo Cuidado, mi amor No, deja Deja De hablar Practicará Amparito Ven y corre Que todavía puedes Mientras nuestra querida Marisol hace la comida Amparito Ve y te bañas Porque Que se bañen Cien Acá Toma una ducha Ya no corren como bambis Se les nota el nivel Sí, claro Ya mandamos a Amparito A bañarse Miren, ahí están Todos Falta Gio Gio está ¿Qué está? Gio está en el baño Ya se vuelve a hacer bots Ah, ok Aquí después de hacer ejercicio Después de que Marisol termine la comida Los va a poner a comer Para subirles un poco las energías Sí, pues porque Después Ay, que tengo hambre Que es que me muero Dice Clark Hoy fiesta En el gym Camilo Todo eso para que la otra semana Hagan otra prueba Y queden gordos Bueno, vea Marisol les está preparando Un plato de ensalada Para que estén todos fitness Muy sano Espa Mojana Listo, aquí es el que quiere ir a comer Uy, 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 uy ¿Qué pasa ahí? León Chiro Ah, se salió a bañar solo Dice Y subió de nivel de cocina Marisol Sí, sí, sí Aquí es el primero que quiere ir a comer O sea, que ellos digan Ah, bueno Amparito ya comió ¿Ya le está subiendo la comida al novio o qué? Está diciendo que vaya a comer Está derretido del dolor Vamos, Gio A comer, a comer ¿Y por qué está Sat? Ese es el Ay, perdón Ay, perdón Ese es el De los rasgos de ella Ella tiene rasgos erráticos Y a veces se pone triste La nada Ah, ok Eh, Karen dice Gio, salud Gracias Marisol, por favor Te estás en playa baja Así que recoge tu plato No lo dejes por ahí ¿Qué tal? Qué grosería Muy bien, todos a comer Todos a comer ¿Qué horas tenemos en el programa? 2 y 55 de la mañana 2 y 55 de la mañana O por Dios Amparito, ¿por dónde vas? Amparito, ¿por dónde vas? No, señora Tú eres criadita A limpiar el plato Dejan el plato donde Donde se les da la gana Donde se les da la gana A limpiar Y se ríe Tiene el descaro de reírse Quiero ver el sim de la máster Humillada Dice Camilo Ayer fue ese Ayer fue ese capítulo Camilo Si quieres en YouTube Ya subí el capítulo Es el capítulo 9 Ahí lo puedes ver Ya está subido ahí Oh, mira ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas? León Chiro León Chiro, ¿por dónde se metió? Se buguió Se buguió Se buguió Velo, velo Uy Y se atravesó la pared Dios mío Ese es un fantasma Se metió por la mano Y hoy Que sufra la máster No, es que hoy ya no la podemos No la podemos meter Ah, es que se daña un baño Bueno, entonces Úsalo y repara este Muy bien, muy bien Y los otros ¿Quién queda practicando en el Yo creo que ya Ya nadie Ya nadie Ya están Realmente miren los Están muertos Karen, ve al baño Ah, ok Yo que Yo en el principio de este juego No, no voy a interactuar en nada Con mis sims ¿Y qué hace la guitarra ahí? Dice Karen La guitarra la bajó Takuya Y no la devolvió A su lugar Listo Miremos a ver cómo está Takuya Me impresiona Está bastante bien de energía Clark que está Clark que está Es Con dolor de músculos Y quiere ir al baño Entonces pongamos a Clark que ir al baño Usar Gio está comiendo Karen En el baño Y Amparito Reparando el baño Listo Ya cuatro de la mañana Entonces ya Por ende damos finalizar La prueba Ya Fue lo que fue chicos Esto Fue lo que fue Entonces Mucha suerte a todos Así como quien decía Suerte es que les digo No Suerte para todos Están muy tranquilos La verdad A medida que se van Listo ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno Teníamos una fiesta Dice Karen ¿Resultados? No Los resultados No van hoy Los resultados van Mañana Van mañana Que mañana vamos a tener El jefe de la casa Me duele toda Takuya Aquí mis chicos Ya van cayendo La energía Ah El otro día Me habían pedido ¿Quién fue la que me Karen fue la que me pidió El masaje Pero un masaje Solamente se puede dar A la persona Que ya está enamorada De nosotros Entonces no Por eso no le pude dar Un masaje Yo que haces con ese Plata en el baño Está comiendo en el baño Los vas a mandar A la party Sí, sí, sí Creo que voy a hacer Aquí un pequeño Un pequeño Truquini Pues para que Para que no haya Necesidad de mandarlos A A dormir Y podamos tener Nuestra fiesta Entonces el que va a ser El host De la fiesta Va a ser León Chiro Sí, porque León Chiro Pues puede técnicamente En teoría Cumplir con todo Que Que me lo dé Gio Dice Karen Hola Amparito Bienvenida Yo Aquí se le Aquí Aquí se le da gusto ¿En dónde lo quieres hacer Karen? Bueno Te contamos Amparito Ya los pusimos a hacer La última prueba De ejercicio Dice Amparito Que porque está Porque Es Porque siempre está triste No, ya 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 los alegramos Ya Ya hoy está Happy Ven que ya estaba en reunión Y ya llegaba Dice Clark Ah bueno Te contamos Llegaste apenas para la party Ya tuvieron su última prueba De fitness Mañana Van a saber los resultados De quién va a ser El nuevo jefe de la casa Y quién va a ser Nuestro primer nominado Para eliminación Por prueba Por desempeño Así es Ah Que Karen dice Que el masaje Pero como tú Pero pues no No especificaste Y tengo ese chat corrido Porque escriben y escriben Entonces Reno dice ¿Ya le terminaron a Takuya? Hola a todos Hola Reno Hola Reno Bienvenido No, no No Aún no le han terminado A Takuya Antes están como Muy enamorados Hoy Reno Yo sí le entendí Que ella quería masaje Dijo Clark Es en nosotros Es en nuestras cabezas Es en nuestras cabezas Perdón, perdón Buenos días Karen Levántate que tú no tienes sueño Entonces Vamos para Farra Y mientras ocurre la fiesta La casa Para que todos vayan de cosplay Entonces La fiesta va a ser acá en la casa El host va a ser león Muy bien Entonces Mientras Mientras Ocurre la party Quiero ver Que las personas Que han estado como Acompañándonos Como Reno Como Deru No sé si Félix esté por ahí Hermosa Belladama Camilo que nos sigue Les voy a conceder Un deseo A cada participante No, sino A cada invitado Para que Tome una decisión Sobre alguno De los participantes Porque yo sé Que si les pregunto Que si abrimos Caja de Pandora Me van a decir Que no Que me pasa Que estoy loco Que la desgracia Con esa caja de Pandora Entonces La desgracia Camilo dice Dice Deseo que me revivan Dice Ah, eso Que tocaría poner Un equipo de sonido En la sala Dice Dice Takuya Pero la fiesta Va a ser esa En la piscina ¿No? O en donde va a ser Sí, la fiesta Es afuera La fiesta es afuera Taku Donde está el equipo El reno dice Muajajajaja Entonces Nuestros invitados Que están Esta noche En esta transmisión Pero que no son Los participantes Quiero que Como que me vayan Escribiendo en el chat Que les gustaría Que alguno De los participantes Hiciera Mientras ocurre La fiesta Les voy a quitar Esperense Antes de esto Un momento Es que les voy a quitar Un segundo El bar De aquí Adentro Porque Si no Es la persona Que Porque les voy a contratar La persona Que haga Las Las comidas Y Alguien que haga Los cocteles Les voy a contratar Hoy Esa persona Entonces Voy a quitarles Este bar Momentáneamente Para que La persona Venga acá A este lado Si Y El que Haga la comida Si Que venga A este lado Loki nos está diciendo León Chiro Ahora se duplica Entonces No Lo que pasa es que León Chiro Va a ser el Si si Pero si lo entiendo León Chiro Va a ser el El host No Pero lo que pasa es que Él me aparece dos veces Ah ok Y es porque Si ustedes se acuerdan Aquí en esta casa Está León Chiro Y Jessica Y a esta casa Se unió León Chiro Entonces Aparece como si Tuviéramos un vecino León Chiro Eso es un darksazo Y un integrante De la casa Como Como otra persona Así Que también se llama León Chiro Pero no realmente Solo uno Miren eso Camilo dice Hoy le ayudo a Taco Yo sé que Reno Le deseara el mal Y yo el bien Todo sea por ver a Reno celoso Dice Camilo Listo Acuérdense que ya Uy miren por allá Estos dos que están haciendo El masaje Sí Ese fue el masaje De hoy El host Es León Chiro El invitado Los invitados van a ser ¿Quién es esta persona? Gonzalo Coates El Coates El mexicano No tengo ni idea De donde es ese señor ¿Vas a meter a Jessica? Sí, vamos a invitar a Jessica A la casa Yo no Yo estoy vetada Así que yo no puedo Volver a esa casa Invitamos al desconocido ¿Quieren que invitemos A ese desconocido? ¿Al tal Gonzalo Coates? Ese no soy yo ¿No? Aclaro Que ahorita me dice Ah ese es salguero con barba Sí No, no Dice Clark Nah Dice Taku sí Sí Clark dice que no Taku dice que sí ¿Quién más dice que? Félix Karen dice que sí Yo deseo que los participantes Que no se manifiesten en el chat Les pongan Vestidos bien chambones Camilo dice Se ve una persona así A toda la comarca Ok Inventémoslo también Reno dice que si se puede Travestir Pero mañana Pero no En teoría no se podría No, sí Yo les puedo poner Sí, sí Sí se puede Pero ahorita no Porque ahorita sí está cosplay Ah, Amparito está diciendo ¿Qué? Ah, sí Que entrara el El invitado Hoy es fiesta cosplay Vamos a tener Dos invitados más Que va a ser Jessica Y va a ser Muy bien Ahí se están cambiando En sus respectivos cosplays Entonces Vengan todos Vengan a bailar Vengan acá Vengan acá todos Bueno Entonces Bueno, ya saben A Reno A Félix Yo quería que Amparito Estuviera ausente Para que le quedara Un traje bailar Dice Félix Que vaya Paulita También Dice No No Porque ustedes Me trataron muy mal Ayer Bueno Entonces Reno Ustedes dos Sácanse de ahí Félix Loki Camilo Que también está ahí Pues ya no es participante Pero ya hace parte De nuestro público Vayan pensando ¿Qué quieren hacer Con sus Con algunos De los participantes? Nos van dando ideas Solo pueden hacer Una sola Acción ¿No? Don Chiro Tú eres el host De esta fiesta Así que No vas a ir a limpiar Nada Vas a ir a darles Gracias a todos Por haber venido Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir A la fiesta Gracias por venir Ok Marisa ¿Dónde están ¿Dónde están nuestros? Ah Llegó Llegó la mesera Allá Allá llegó La mesera Allá llegó La mesera Y la persona Que tiene que hacer Las bebidas ¿Dónde está? Creo que ya viene Amparito Bueno Karen dice Quiero ser Amiga de Amparito Ok Les voy a poner A bailar primero Para que no se me vayan Porque es que En el momento Les voy a poner Les voy a cerrar Esa puerta Eh Richi hola Entonces Richi también Le Para donde se va A ese señor Señor nos va a robar A la casa Nos va a robar Se nos metió El salguero Infiltrado Vean Miremos Qué va a hacer No Qué tipo Tan aburrido Se va a ir a leer ¿Dónde está La persona Que El de los tragos Llegó ahí Está ahí abajo Está hablando Chachara Con la La de la comida Oiga señor De los tragos Su labor está aquí Hágame el favor Yo se nos metieron Se nos metieron Para eso lo contraté Carajo Contratamos Una señora Que les está tocando Contraté a una señora Que les está tocando Pero con la Le puse una guitarra Aquí Carajo Aquí Si ven Si ven lo que pasa Ahora el señor De los tragos Se sentó a hablar Mierda con la mesa No No Les contratamos Mesera Les contratamos De todo Y están haciendo Lo que se les da La gana Dice Reno Cuidado Se están metiendo A los conjuntos Por ese COVID Bueno aquí Takú está Tiene la risa Dice Todos hacen Lo que quieren Pésimo servicio Aquí Eso es culpa De León Que contrató Esa gente Bueno Tocó poner Al especialista En cocteles Que es Mira Karen Tú tienes Muy buena relación Con Amparito Que los pongas Ahí Que las pongas Ahí Tenemos al especialista En tragos Que es Gio Gio está salvando La noche Porque realmente Estos Esta gentusa Que contrató León Chiro No está haciendo nada Está haciendo Lo que él hace Nada Sí Nada Ven a ver Si puedo hacer Takú dice Yo quiero hablar Con Mari Bueno estoy esperando Los deseos Del público Deseos del público Vamos a empezar A cumplir Deseos del público Será porque Gio Está acaparando El bar Que no viene El señor Del Loki dice Ya que los Entrenadores No funcionan Deseo que Clark Se convierta En el entretenimiento De la noche Entonces Mira los Las Jessica Y el mancito Nuevo La persona De la cocina No quiere ir A cocina Cocina Carajo Se la contrató ¿Quién dijo Que quería ser amigo De quién? Takú En tablar Amistad Con Mari Takú ya Con Marisol Muy bien Renan Ah bueno Empezamos a pedir Nuestros deseos Renan dice Que Takuya Lo coquetee Alguno de los meseros Listo Ya Solo Solo eso Eso Pidió Renan Entonces Oiga señor De las bebidas Que es Casi Ese señor Vino Fue a sentarse Jessica Es una mala Influencia Ya lo vimos Dice 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 Loki Un momento Se me olvidó Que era lo que Iba a hacer Ah mira Ya va a venir La muchacha Creo que a tocar A este lado Ah bueno Dice Ah bueno Que Taku Le coquetee A alguno De los meseros Takuya con uno De los meseros Listo Bueno pero Momento Takuya quería Hacer relación Con Marisol Primero Entonces voy a hacer Voy a cumplir Momento Deseo por Deseo por Por partes Karen Karen quería Volverse amiga De Amparito Ya como que Como que El barman Ahora si va Allá Chisme Chisme Si el barman Como que ya Uy si Ahora si Ahora si Ya se están yendo Ahora si Listo Listo Amparito Ven Quítate de ahí Porque necesito Cerrar esa puerta Gio Ven León Chiro Ven La fiesta es aquí Hermanos Ya poco a poco Iremos cumpliendo Sus deseos chicos Es que entiendan Que es un poco Difícil manejar Tanta gente Listo Y voy a pedirle A alguno De los de acá A León Chiro Que llame A Jessica Más bien Pues porque Es que está Al otro lado Llámala Y llama Este tipo También Listo Entonces Ahora si Ahí ya que Se sentó Taku Empieza A coquetearle Al mesero Perfecto Y la señora ¿Por qué no Hace algo En el barbecue Dice Es que Claro Ellos Hacen lo que Se les da La gana A los indios Se han dado Cuenta Definitivamente No, no, no Momento Se me va a ir La señora Quisque hablar Con la No Bloquear puertas Ay no Y preciso Venían esos dos Se fue Se fue La embarré Ellos dos están esperando Para que le desbloquees Jessica y el salguero falso Jessica y el salguero falso No creo que ahí vienen Vengan Bueno Jessica ya llegó Jessica ya pasó la puerta chicos El salguero falso se quedó allá Cierrales entonces la puerta Para que no se vayan a ir Listo, veamos como va el coqueteo de Takuya Con el mesero Muy bien, bueno ya los tenemos a la mayoría acá Dice Camilo Yo deseo que León muestre interés Mira, coquetea El mal le copió El mal le copió Ahí va León Chiro Ay mira se enojó Se enojó León Chiro Hizo cara como de no me gustó eso Camilo dice Mi deseo ya El deseo de Camilo es Miren, miren, miren los corazones negativos En León Chiro y Takuya El deseo de Camilo es Yo deseo que León muestre interés Miren, miren, miren Ustedes son malos Para donde vas León Chiro No te puede decir querido Camilo dice que desea que León Le muestre interés a Takuya Que ese es el contrarresteo Reno dice Ay, se verá a Flor Ok, que León le muestre interés a Takuya Listo Sí, pero que León le muestre interés a Takuya Venga, irrumbéselo Besar No sé qué más está en nuestros queridos Y se lo rompió Esto es mío Miren, miren Ya Jessica está sacando a bailar a Clark, ¿no? Aquí estoy poniendo a hablar a Karen Con Amparito más Bueno, bueno Sigan votando ¿Quién más? Necesitamos más deseos, muchachos Para ponerle más acción a esto Entonces Félix, Loki, Richie Deru No sé quién más está por ahí Ven qué música están oyendo Que si se puede embriagar a Jessica No tengo control sobre Jessica Pero voy a ver si puedo Y Reno pregunta Todos deberían tomarse el trago más embriagante Mire, volvieran a poner sensible A León Chiro Por los celos Por los celos No, ahorita se la va a pasar llorando Ese es más llorón Totalmente Súper sencillo Que Mari se rumbea al mesero Dice Taku Ok Mire, vamos a ver si se puede No Que otra persona Ayude a alimentar Los celos de León O sea Pero específicate Deru O sea, ¿quieres que Taku Le siga dando más celos a León? Ya que sé No, ¿qué es esto? Qué desgracia Pusieron súper triste a Sí Clar dice a mí que me den trago Bueno, Clar está ahí Entonces Para Para que sea más fácil Mira a ver si puedes coquetear De Taku A Jessica Para que le den celos a Ok A León Bueno, ¿y cómo va El rombeo con Mari Y el mesero? Ay, ay Ya los puse a coquetear Pero el mesero le tira Todo lo que se mueva Sí, sí, sí Vamos, Marisol No, ya Mira, tu deseo Ya lo cumpliste Cami Solo es un deseo Ok Aquí era ¿Quién? Takuya con Jessica Con Jessica Que para que le haga dar celos a León Pues démosle una hora Si se puede hacer algo Porque la verdad No me daban muchas opciones Y Clark dice Yo quiero que Bueno, Gio que elogia a Karen Y le dé un besito Ok Ustedes están Están Ese fue el deseo de Deru Que quiere que le den celos y celos y celos a A León Está celo Ahí llegó Ahí ya viene Allá viene Ya le está haciendo reclamo Ustedes quieren destruir una relación Y siguen bajando los corazones Ustedes quieren que mi Sim Se la pasen tristes todo el tiempo Y yo acá parando relaciones Bueno, a ver ¿Cómo vamos ahí? Ay, Dios Vamos, Marisol Yo quiero que León entonces Félix dice Yo quiero que León entonces Le implique a Jessica Que su mamá es una llama Pero ya se fue tu doble A mi doble ya se fue Y ya se fue la mesera también La mesera Vamos a ver qué hizo la mesera A ver si por lo menos prepara algo de comida Y esta sigue ahí tocando sola Ay, Dios mío Y eso fue un desastre esa mesera No preparo nada Mira, dejó un pescado medio hecho Dejó basura Dejó basura No, no te vayas Ya dejó atender el bar el señor Como la mira el mesero Sí le está copiando Sí le está copiando Ah, bueno Ah, bueno Félix dice En pocas palabras Que León insulte a Jessica Por Por quitamaridos También se puede hacer Y ahí siguen habiendo Sí Y Reno Debe estar contento Porque en estos momentos Están Mejor dicho ¿A quiénes son andando? Insultar A León Chiro Que insulte a Jessica A Jessica, listo Y mira A ver cómo Mari y Sisi Ya se puede romper al man Yo solo ando bailando ¿Qué quieres hacer, Karen? Y se fue la La guitarrista Sí Karen ¿Qué estás haciendo? Ah, vas a lavar los platicos Que están acá Que les puse acá Como un Lavaderito Es para que laven los platicos Que hagan y nada Le mandaste a León A insultar a Jessica Sí No, ahí viene Ahí viene Ahí viene No Se pusieron para bailar ¿La insultó? ¿No la insultó? ¿Alguien vio? Gritar Insultar Ahí salió lo que pidió Félix Que su mamá era una llama Que su mamá es una llama Takudis Mira Takuya Intentando reconciliarse Con su novio Karen Karen pide Besito con Gio Y hablar con Takuya Bueno, ¿y cómo va ahí eso? Que linda Cualquiera que lo cacheteen Ah, qué chistoso Para ellos lo es Pregúntale si está solterito Hola Hola Mari ¿Cómo estás? Es como que no se gustan Los unos a los otros Creo que le está diciendo Por eso creo que no ¿Qué fue el deseo de Karen? Que quiere besito con Gio Y hablar con Tak ¿Qué relación es esto? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Besar Momento Y ojo que se te iba a volar Mari Marisol, el baño está acá Mujercita Ustedes son los más felices Ay, se abrazan y todo Ustedes dos se adoran Dice Amparito Volví Eh, Taku dice Le hacía caso mientras trabajaba Para que le diera propina Aquí Amparito con Clark Están muy emocionados Ustedes hablan un montón Aquí coquetén Ustedes Puro coqueteo Oigan, sufrió como internet hoy Amparito ha estado bastante Uy, León está en la mala Está en la mala, mala, mala Por que vio a Taku coqueteándole al mesero Coqueteándole a Jessica Nigri Marisol está en el baño ¿Dónde está Jessica Nigri? Ah, Jessica Nigri está haciendo barbecue Mira ¿Dónde? Mira Ah, sí Se le están quemando un poquito Las salchichas Pero bueno ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos reconciliamos con Con León Chiro O le decimos que es el momento De terminar? Ustedes deciden Miren, o sea, es que la relación De ellos Miren dónde va la rayita rosada O sea, literalmente Acaban de destruir una relación Hoy terminaron de destruir Esa relación, muchachos Ustedes Miren O preguntarle que seamos Solo amigos Reno dice Yo Karen Ah, y mi besito, Karen ¿Qué? Ahí se los di No lo vieron Ahí lo Ahí No, no han terminado, Clark Pero la relación va para abajo De la relación Yo creo que así como van Van a terminar odiándose De León Y de Taku Va la relación para abajo Porque los celos Los pudieron más a los dos Ay ¿Qué estás haciendo, Jessica? Por favor Ella mandando Echándole gaso El niño Bueno, y el mesero Se quedó ahí Mira, mira Ahí está el besito Entre Karen Y yo Jessica aplaude Ay, mira León Chiro Lo felicita Después me deprimo Dice De Taku Sí, sí Eso sí O sea Terminas con León Chiro Y una semana deprimida Bueno León por lo menos Se puso a cocinar El mesero Está ahí esperando Como algo Mira Aquí los voy a poner A comer Porque hay algunos Que tienen hambre Todos están comiendo Su salchicha Ay, qué linda fiesta Fresco que ahora Tiene al mesero Le dice Reno a Taku Que cualquier cosa Se cuadra al mesero Oh, mira Allá dice Karen se volvió buena amiga Con Gio O sea, significa Que la relación De ustedes va Son muy buenos amigos Miren O sea, son Son amigos con derechos Amigos con derechos Y de hecho Muy buenos amigos Taku dice Ah, sí Qué reconciliación Que Taku quiere reconciliarse Con León Listo Taku Espérame un segundo ¿Qué? ¿Dónde estás? Está en el baño Pero ¿Por qué se quitó la ropa? La piscina Ah, ya Pero ¿Por qué te quitaste la ropa? Aquí León Chiro Está coqueto Bueno Oigan, ¿no se han puesto a pensar Que el próximo muerto Va a quedar sin su pareja? Ah, bueno Camilo Te aclaremos una cosa de eso Resulta que por Después de lo de los Reign Y después de la salida tuya Como los matamos Los Sims Duraron como Tres, cuatro días En depresión O sea, estaban Una mamera completa Me costó trabajo Literalmente Entonces Vamos a decirles Chao Te cuidas Les abrimos la puerta Y chao pues Sí, así es Así es Y yo dice Aprendan Somos la sensación de la casa Entonces Camilo dice Entonces morimos para nada Qué pésimos servicios Amparito dice Momento Los vamos a dejar de matar Sí, sí, sí Sí Amparito Porque los muñecos Están entrando todos En depresión Pero una depresión Que les dura como Dos días O sea, es una cosa loca A ver, a ver, a ver Allá viene Despacio Félix dice O sea, usted fue el mártir Le dice a Camilo Literalmente Sí, sí, sí Reno decía Yo quería un panteón Yo también quería un panteón Pero miren Taco dice Los pueden mudar con Jessica Y los fantasmas Todavía deberían estar apareciendo Por ahí los fantasmas Amparito dice Ya no tiene sentido No me parece una buena justificación Quieren Acaban de romper mi ilusión Esa decisión de ustedes Si quieren que yo Si quieren lo seguimos matando Si quieren lo seguimos matando O sea, yo le decía Era por bienestar del juego Sí Mis sims Que hacen solo junto al baño Listo Entonces el público decidió Que quieren que los sigan matando ¿Sí? Entonces los vamos a seguir matando Ok Los vamos a seguir matando Y entonces Que entren en depresión Que higüemadres Bueno Y si mueren atropellados Sí Que mueran Que mueran Que mueran Todos pueden muerte Vanilla Ahí estoy intentando Reparar la relación De estos dos Que están en el sitio Que se mueran Dai, dai, dai Listo muchachos Entonces A petición del público Vamos a seguir A petición del público Siguen muriendo Siguen muriendo Entonces Toca crearles otra vez El panteón Déjales igual Ah Bueno Mientras Dejas ahí hablándoles Muéstrales Que como varios Entraron un poco tarde Muéstrales el cuarto Que se hizo Donde estaba el panteón Pero pues igual El panteón Se puede volver a acomodar Uy ¿Qué pasó? Sakuya intentó Darle un beso A Leónchir Leónchir Se quitó un poco Agresivamente Esa relación Va a terminar ¿Sí vieron? Aún en este momento No me agrada Le dice Leónchir El deseo de Ren Se está cumpliendo Hoy Ay mira El del bar Está lavando los platos Muy bien Bueno ya están todos Sí muy bien Listo chicos Bueno Son las 6 de la tarde ¿A dónde va Leónchir? Leónchir Se va a suicidar en la piscina Se va a suicidar en la piscina No Ahora sí está más deprimido Ese man que Miren cómo dejan los platos En el piso Está diciendo Bueno pongamos a nuestras esperancitas Amparito y a Marisol A recoger esos platos Amparito Limpias Entonces Taku dice Ah listo Entonces adiós entonces Me voy a hablar con Karen Ok Bueno Karen creo que ya Se está despidiendo Gracias Karen Por conectarte Hoy al programa Mañana recuerda que tendremos Jefe de la casa Y tendremos El nominados ¿Quién carajos hace Hot Tots de Tofu? Takuya ¿Qué pasó? Ay no Takuya Le coqueteó a Karen En el frente de Gio Y Gio se puso a llorar No No puede ser ¿En serio? Mírenlo Venga como que La solución de todos Cuando les da el Cuando les da el este Gracias muy chévere Dijo Karen Vale Karen Ay no Mira ahora son dos Despechados En la En la En la piscina Takuya Tiene huevo Se cagó Otra relación Paola Marica Era hablar No puede ser No, no, no Vengan ¿Qué le diste? ¿Coquetear? Sí Le coquetean Espérense Karen Venga a reparar Su relación Gio dice Voy a terminar Con león Amor Vámonos para el Jacuzzi Dice Clark Entonces Muchachos Vamos entonces A seguir matándolos Sin importar De que se pongan Deprimidos Entonces Nuestros queridos Participantes Todos van a llorar A la piscina Para que no vean Las lágrimas Dice Taku Mira, mira Félix dice Creo que Takuya Aprendió A caerle A todos De tanto Que lo forzaron Miren Reparemos eso Reparemos eso La máster Quiere volver Sí o sí Ah Taku dice Que es de venganza Mira, mira Mira Estoy intentando Arreglar eso Taku dice Que es de venganza Gio le coquetea A Jessica Ay, no Ustedes Van a desbaratar Karen No me dañen La relación Ya, ya, ya Se fueron a arreglarla En la En el jacuzzi No, pero los que querían En el jacuzzi Era Clark Y Amparito No, pero ya Clark y Amparito Yo los puse a hablar acá Ah, ok Pero pues Sí, miren Ahí les aparecen Corazoncitos Ustedes están bien Miren Por acá Andan Mejor, mejor, mejor Mejor Dice Gio Que los dejen quietos Sí, miren Están por ahí Arreglando sus diferencias Pero que Taku dice Ese es mi deseo Que Gio le coquetea a Jessica Ay, no Bueno, ya Ya lo cumplo Un momento Pero es muy chico Porque están en el Ñiqui Ñiqui Y Clark se va a poner A cantarles Les va a amenizar La fiesta Ah, qué bien Clark Mira En este Le salen bombitos De pensamiento Sale un chirme Que no le cae bien Para nada Takuya El mesero Se está coqueteando Con Takuya El mesero Se está coqueteando Con León Delante de Takuya Qué perro es el Gio Luego el delicioso Coquetea con otra Está diciendo No Dice Karen Yo no pedí nada malo ¿Qué tal? Takuya dice Buajajaja Ok Vengan Ay, no Ustedes ¿Por qué se quieren Tirar las relaciones De la casa? Decían coquetear ¿No? Coquetear 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 Yo creo que Está muy lejos Karen Yo creo que No la ve Dice Camilo Porque ahí No hay drama Pau Ay, no Se fue para El frente De Karen Y Ay, no Ay, no No estaba haciendo nada la hizo a llorar no puede ser ¿quién fue el que pidió eso? Takuya Takuya pidió eso no, no terrible bien descarada, se les acerca para que la vean zorra dice Karen bueno, aquí ya Amparito ya está durmiendo se durmió en el y Karen se fue triste no, aquí ya están descayendo mire, 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 Marisol se le acosté encima oiga, estás mi silla, lárguese le dijo así ese Taku es es la maldad pura dice te utilizó Karen ya consiguió lo que quería y buscó a otra ay no, pobrecita Karen pobrecita Karen y la hizo llorar y todo mire, mire, mire esa mirada allí mire, mire y sigue, y sigue, y sigue esto no lo hice yo le quiere coquetear solo esto no lo hice yo ¿y ese man qué? ahora el man se le metió a y le sigue coqueteando y le sigue coqueteando sino que aquí Karen ya está dormida eso no lo hice yo ese coqueteo fue natural veanla, Jessica quiere más Karen dice espera y verá se metió Jessica y Jessica se le metió y sola porque eso sí no que se le meta el jacuzzi no te preocupes Taku ya se le metió sola se le metió sola yo no controlo está hablando coqueto está que le coquetea allí a Jessica se les hizo pipí en el jacuzzi creo que sí claro, dice uy, le bajó a Gio Jessica es la perra hoy sí se le metió sola yo no controlo a Jessica si ella se orina ahí no es mi culpa ahora hacen beso de tres dice Taku miren la cara de Gio bueno chicos yo creo que es hora de desbloquear las puertas quieren que pase algo adicional ahí en ese jacuzzi no, no, no yo no me puedo tirar esa relación más me va a pesar meadas e infidelidades dice dice Félix cuentan en chiste sucio y el mechero sigue ahí dando vueltas y el mechero sigue ahí vamos Uripanta Jessica le está dando jugo de calzón a Gio no, ya no más deja inventar meadas e infidelidades volumen 2 bueno, no voy a hacer nada sin que ustedes me digan así que en en 10 segundos voy a desbloquear las puertas para que ya todo el mundo se vaya a dormir a dormir todos ¿listo? listo entonces entonces desbloqueamos las puertas ay, Gio quiere pico dice Itaku no, no Jessica se nos va Jessica se nos va Jessica se nos va después lo que voy a dar puertas y a mimir esta dormida esta dormida no se enterará Gio ¿quién dijo que un beso? eh, Taku dijo que un beso ay, no pero no no me deja todavía no me deja bueno, mejor dejemos la que se vaya a Jessica no Karin dice que no que no quiere que le dañen la mano en la relación listo ya los voy a dejar en paz así que les voy a desbloquear a todo el mundo les voy a desbloquear a todo el mundo la puerta lo chistoso fue que Karen se iba a ir a dormir y después de todo lo que está pasando se quedó yo me quedé solo en la pista sí claro te quedaste solo ahí bailando listo Jessica se va para el baño ya todos pueden ir a dormir a sus respectivos a sus respectivas camas Taku dice no mentiras no para después y se ríe bueno de igual manera quedamos Takuya ya está en su propia cama ya estamos finalizando nuestro capítulo así es en serio chicos tratamos tratamos y tratamos todos los días de de hacerlo lo más corto posible el capítulo pero pasan cosas durante el capítulo que nos alarga que nos alarga bastante listo muchísimas gracias a todos fue una fiesta muy divertida la verdad hoy ya tuvimos la última prueba mañana va a ser dice Clark bueno finalicemos bien envíame con amparo a mi cama entonces ya tuvimos la última prueba hoy vamos mañana ya vamos a tener nuestra nuestra ¿qué? perdón estaba leyendo acá los últimos comentarios Karen puso una carita toda triste Taku cara de diabito Karen iba toda triste le damos la cara de Karen toda triste porque Gio es un perro pero ya quería arreglar creo que a Karen lo que le quita es eso chicos estuve divertido el capítulo hubo de todo sin ser muy trágicos sí 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 así es bueno entonces recuerden mañana vamos a tener nuevo jefe de la casa vamos a tener nuestros dos nominados para que el el sábado no tenemos transmisión el sábado descansamos volvemos el domingo y el domingo vamos a tener nuestros eliminados entonces van a tener dos días más nuestros nominados para que se hagan publicidad en redes y no los no los saquen bueno qué tal les pareció la interacción del público con con sus participantes hicieron desmadres débenme decirles ah bueno miren yo les había puesto un confesionario ah miren ahí tienen un confesionario pero pues como quieren de nuevo las tumbas pues no las tumbas las podemos hacer ahí al lado o las puedo hacer acá afuera aquí afuerita y hacemos ahí el cementerio maldito aquí afuera les voy a poner el cementerio vamos a poner el cementerio maldito no Clar no te preocupes que las tumbas las vamos a dejar afuera de la casa para que no salgan y lloren es que Clar dice no solo muertes y ya como ya él tuvo la experiencia que Susin se la pasa Gio ñiqui ñiqui en el confesionario dice Queen eso eso entonces mañana les cumplimos más deseos muchachos mañana miraremos cómo están las relaciones creo que la relación más estable en este momento es la de Clark y la de Amparito la de Amparito sí entonces vamos a ver cómo terminan las relaciones que tienen tienen los los personajes uy toca hacer arco oficio mañana miren eso todo está oliendo feo la señora que vino a hacer a cocinar les dejó esa casa vuelta esa cocina vuelta nada les dejó esa cocina pero vuelta nada miren uy terrible mañana toca a las criaditas les toca un poquito duro yuhu inmunidad por eso listo chicos chicos muchas gracias por conectarse mañana nos veremos en un nuevo capítulo y veremos quién va a ser nuestro jefe de la casa y quién van a ser nuestros nuevos nominados un abrazo a todos que descansen chicos gracias chao abrazos a todos gracias descansen y prepárense para el capítulo de mañana así es bye chao reno chao otaku chao deru amparito amparito chao 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 Gracias.